¡Chicos! ¡Chicos! ¡A despertarse! ¡Vamos! 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 ¡Pedro, no es muy temprano para que vengan! ¡Pedro, por favor! ¡Please! ¡Please! ¡Buen día! ¡Les traje el desayuno! ¡Ay, no miras que lo desperté! ¡No! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Quién es ahora? ¡Simón! ¡Vas! ¡Vas! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, ¿pero por qué siempre tengo que ir yo? ¡Yo estaba dormido, Pedro! ¿Qué trajiste, Delphi? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Es sorpresa! ¡No, no! ¡No, eso pasa para vos, pero me tenés que daré yo! ¡Buen día! ¡Les traje el desayuno! ¡Ay! ¿No me digan que nos desperté? ¡No! ¡Ya estamos después de cerrar! ¡Bueno, levántense! ¿Qué haces acá? ¿Yo? ¿Qué haces vos acá? No me digas que me robaste la idea del desayuno con los chicos. ¡Vos me robaste la idea del desayuno! Aparte, te quiero aclarar que esta es la casa de mi novio. ¡También es la casa de mis amigos! ¡Nico! ¡Aparte, te quiero aclarar! ¡Ya está! ¿Ya sabes que vas? Me ocupas de todo. ¿No sabes qué? Está bien, gracias. Ya te podés ir. Compraste el chocolate también, ¿no? Bueno, dejáme de discutir. Siempre lo hacen. ¡Es ella! ¡Chicos! ¡Miren que llegó mi primo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy Sebastián. ¿Y vos? Primo, ¿qué haces acá? ¿Vas a venir a vivir acá? No, no. Tranquilos. Vengo a buscar una tabla de surf y me voy. ¿Pero traje el desayuno, Sebas? ¿No querés comer unos cupcakes? Me encantaría, pero tengo un vuelo que tomar. Así que... Ahí está. Esto es lo que venía a buscar. Perdón. ¿Tú eres hijo de Gary López? Sí. ¿Lo conocen? ¿Vos sos el hijo de Gary López? No, no. Decinos, por favor, ¿qué dijo tu papá? ¿Qué dijo de qué? Ah, ¿va a haber open? No, no va a haber open. Contame a mí, Sebastián. Yo te di primero. No, contame a mí. Yo te pregunté primero. Mira, no sé de lo que están hablando, pero si quieren lo llamo y le pregunto. No, no, no. No hace falta, primo. No hace falta. Contame cómo te estás yendo en Brasil. Bien, bien. Todo bárbaro. Me encantaría quedarme, pero tengo que volver y te caré. Bueno, no me dijiste tu nombre. Ah, ah, ah. Perdón, ¿eh? Ah, sí. Bueno, te gusto, Janine. Chau. Es muy quieto, primo. No, no, no. Vete a tu cama. Vete.